¡Muuu! 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 ¿Te parece gracioso confundir a mi ternerito? Sí, digo, no, 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 no es gracioso, no. ¡Adiós! ¿Quieres jugar, Pollito Pío? ¡Sí! ¿Dónde estás, Pepe? ¡Aquí, debajo del barril! ¿Y, Pollito, vienes a jugar o no? ¿Dónde estás, Pepe? ¡Qué tranquilidad tener al Gallo Pinto entre nosotras! Perdón. ¡No sentimos tan seguras cerca de él! ¡Ay, así es! Porque si se acercara el lobo, Pinto lo vería primero y alertaría a todos con un kikiriki. ¡Auuu! ¿Eso fue el aullido de un lobo? ¡Auuu! ¡Pinto! Eso se parece mucho al aullido de un lobo. Sí, es el lobo. ¿Y el qué? Es que lo escucho, pero no lo veo. ¿Qué es todo este alboroto? Escuché al lobo aullando muy cerca. ¿Cómo no has visto al lobo, gallo Pinto? Si se escuchaba bien claro. Ahí lo escuché. ¿Dónde está gallo Pinto? Te estás volviendo un gallo distraído. Pinto, mejor que te vayas al gallinero a cuidar los buenos. ¡No puedo creerlo! ¡Pipilo! ¡Pipilo! ¡Aaah! ¡Abre la puerta! ¿Quién está golpeando tanto? ¡Aaah! ¡Zenón! ¿Qué te ocurre, Bartolito? ¡Ahí no hay nadie! ¡Ay, qué no! ¿Qué? ¡Bartolito dice que el lobo lo estaba persiguiendo! ¿Ah, sí? ¿Y no será ese lobo invisible? ¿Qué oíso asustar a los terneritos y a las gallinas? ¿Ah, no? ¿Estás seguro? ¡Te merecías el susto! ¡No hay que hacer confundir a Pinto! ¡Él nos avisa si llega el lobo! ¡Bartolito! 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 ¡Esto cada vez es más fuerte! ¡Sí, Pepe! ¡Es mejor que te resguardes! ¡Mientras yo encierro a los demás animales en el establo! ¡Vamos, Lola! ¡Entren al establo! ¡Allí estarán más seguros hasta que pase el viento! ¡Un temporal de viento sacude en la granja! ¡Hay que ponerse a resguardo! ¡Voy a volar! ¡Socorro! ¡Nos volamos! ¡Ayuda! ¡Ahora voy a pedir auxilio! ¡Pepe! ¡Yo te ayudaré! ¡El viento es muy fuerte! ¡Alguien que nos ayude! ¡Pero qué contratiempo! ¡No teman! ¡Allí voy al rescate! ¡Socorro! ¡Tranquilas, señoras! ¡No hay de qué preocuparse! ¡Alguien que nos ayude! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¿Qué es eso? ¡Alguien pide auxilio! ¡Por favor, Percherón! ¡Ayúdanos a bajar de aquí! ¿Qué hago? ¿Cómo los bajo? ¡Percherón! ¡Ve a buscar a Zenón! ¡Eso, sí! ¡Zenón sabrá qué hacer! ¿Qué fue eso? ¡Necesitan nuestra ayuda! ¡Ya casi lo logré! ¡Muy bien, Zenón! ¡Muy mal, Zenón! ¡Salten! ¡Salten! ¡Que yo los ataco! ¡No se olviden de mí! ¡A la cuenta de tres! ¡Todos saltamos! ¡Sí! ¡A la una! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡Soy el primer gallo volador de la historia! ¡Qué valiente, Pinto! ¡Y yo también, mamá! ¡Oh, oh! ¡Atención! ¡Que yo soy el segundo gallo volador de la historia! ¡Hey! ¿Qué pasa aquí? ¿Quién fue? ¡Qué alegría, Pepe! ¡Fue una buena idea plantar durazneros! ¡Sí! ¡Y los duraznos ya están maduros! ¡Ya mismo vamos a cosecharlos! ¿Cuántos duraznos, no? ¡Sí, deliciosos! ¡Zenón va a recolectar los duraznos y podré comer uno! ¡Bastolito, estás comiendo los duraznos! No, yo no fui. ¡Aquí sucede algo extraño! ¡Alto ahí, cotorras! ¡Que esos duraznos no son suyos! ¡Vamos, primo! ¿Qué hay para todos? ¡Ay, no sé, aguafiestas, primo! ¡Ya van a ver! ¡Hey, Pepe! ¡Estás comiendo duraznos escondidas! ¡El que come no convida! ¡No soy yo! ¡Hay una bandada de cotorras atacando a los duraznos! Lo sospeché desde un principio. Bueno, en realidad no tenía ni idea. ¡Quédate a vigilar! ¡Ya regreso con ayuda! ¡No podrán conmigo! ¡Ya estamos listos! ¡Zenón! ¡Zenón! ¡Urgente! ¡Despacio, Pepe! ¡No entiendo nada! ¡Urgente! ¡Las cotorras se comen los duraznos! ¿Cómo? ¿Cotorras? ¡Ah, no! ¡Ya van a ver esos pajarracos! ¡Vamos, Percherón! ¿Dónde se metió Bartolito? ¡Ah, aquí estoy! ¡Fuera! ¡Ladronas de duraznos! ¡Ay, mis duraznos! ¡Mis duraznos! ¡Tenemos que recuperar los duraznos! ¡Y capturar a las cotorras! ¡Síganme! Tengo un plan. ¡Ya van a ver ladronas de duraznos! ¡Sí! ¡Vamos, Percherón! ¡Ya las tengo! ¡Son mías! ¡Vuelvan aquí! ¡No se escapan! ¡No se escapen! ¡Huyamos! ¡Tengo otro plan! Esta vez no puede fallar. ¡Una enorme sorpresa! ¡Se van a llevar las cotorras! ¡Qué delicia de duraznos! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, ya lo atrapamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Senón! ¡Se escapan! ¡Cuidado! ¡Sálvese quien pueda! ¡Fenón! ¡Aun queda un duraznero! ¡Que no se nos escape! ¡Adiós, mis hermosos duraznitos! ¡Pero logramos salvar uno! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, muero de sed y calor! ¡Ay, quiero un poco de agua! Yo me daría un buen baño. ¡Pepe! ¡Qué hermoso día de verano, ¿verdad? ¡Sí, hermoso! ¡Prrr! ¡Pero con tanto calor todos los animales están muy sedientos y echados por todos lados! ¡Prrr! ¡Tengo una idea! ¡Ya vuelvo! ¡Ay, Pepe, tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Tranquilo, Bartolito! ¡Cenón tiene una idea y lo va a solucionar! ¡Prrr! ¡Cenón tiene una idea! ¡Pero yo tengo sed! ¡Agua! ¡Agua! ¡Ay, qué calor! ¡Agua! ¡Agua! ¡Mira el abartolito! ¡Seguro que Pinto nos conseguiría agua fresca! ¡Ay, aquí tampoco sale agua! ¡Nada mejor para este calor que una jugosa sandía! ¡Ahora a buscar un cuchillo para cortarla! ¡Qué rico! ¡Una sandía! ¡Prrr! ¡Alto! ¡No toquen esa sandía que es de Zenón! ¡Prrr! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ay, mamá! ¡Qué divertido! ¡Cuidado! ¡No se lastimen! ¡Así lo vale! ¡Prrr! ¡Ah, no! ¡Eso es trampa! ¡Ahora van a ver! ¿Qué es todo este alboroto? ¡Alto ahí! ¿Qué les pasa? ¡Sorpresa! ¡Aaah! 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 ¡Aah! 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 ¡Aah ¡Bravo, Burrito! Burrito, te felicito. ¡Qué buen tiro de sandía! Como si lo hubiera hecho yo. ¡Qué delicia! ¡Papá! ¡Qué fresquito estoy ahora! ¡Ya no tengo más sed! ¿Alguien vio mi sandía por algún lado? No sé qué pasó, Pepe. Esta era mi idea. ¡Pero se me adelantaron! En otro momento le cuento, jefecito. ¡Es una larga historia! ¡Pero muy divertida! Esta noche de primavera, mis queridos sobrinos, haremos un fogón bajo las estrellas. ¡Genial, Tío Zenón! Y vamos a contar historias de misterio. Yo no me pierdo esta aventura ni loco. ¡Listo el fuego! ¡Y las antorchas para ahuyentar a los mosquitos! ¡Ahora a divertirse! ¡Y a tocar la guitarra! ¡No, no! ¡Empiezo yo! ¡Empiezo yo! Con una historia de misterio. ¿De miedo? ¡Sí! ¡Una historia de miedo! ¿Y si mejor comemos primero? Vamos a oír la historia, que no hay nada que temer. Yo no tengo ni un poco de miedo. Muy bien, entonces. Era una noche como esta. En un fogón como este. Y todo estaba silencioso en el monte. ¡Esto va a ser muy divertido! ¡Esto va a ser muy divertido! Cuando de pronto se oyó un ruido misterioso. ¿Qué fue eso? No hay nada que temer. ¿No? ¡Tranquilos! Seguro es algún lobo que aúlle a lo lejos. Yo no fui. ¡Calma, calma! Que aún falta lo mejor. ¿Cómo les contaba? Soy yo. No dijiste. Soy de pronto. De la oscuridad apareció. ¿Qué pasa? ¡Sálvese quien juega! ¿Ese de aquí? ¡No soy yo! ¡Socorro! ¡Llamos! ¿Qué es esto? ¿El lobisón? ¿El chupacalas? ¿El hombre lobo? ¿Pie grande? ¿El bombero? ¡Sorpresa! ¡Cayeron en la trampa! ¡Ya me parecía conocido este fantasma! ¡Entonces era una broma! ¡Así que son bromistas! ¿Qué está pasando? ¡Aquí hay gato encerrado! ¡Qué divertido! ¡Bartolito! Bueno, me equivoqué. Fue sin querer. ¡Más que gato encerrado! ¡Aquí hay gallo equivocado! ¡Ay, mamá gallina! ¡Aquí hay gallina! ¡Aquí hay gallina! ¡Aquí hay gallina! ¡Aquí hay gallina! ¡Permiso! ¡Permiso! ¡Cenedón, buen día! ¿Dónde está? ¡Buen día, Lola! ¿Has visto a Cenedón? ¡Buen día, Pepe! ¿A Cenedón no lo he visto? ¡Cenedón! ¿Dónde está? ¡Hola, Bartolito! ¿Lo has visto a Zenón? A Zenón, Zenón no, pero vi a la bataraza, a Pollito, a la vaca Lola... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Solo quiero saber si has visto a Zenón! No, pero vi también a Carpintero, a Pinto, a... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Muchas gracias! ¿Zenón se fue al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo te va? ¡Buen día, Zenón! ¿Se fue de paseo al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡No te enojes! ¡Tengo algo importante para ti! ¿Algo importante para mí? ¡Percherón, Bartolito, bataraza! ¡Vengan! ¡Jefecito! ¡No sé si sabe que no me gustan las... ¡Sorpresa, Pepe! ¡Quedaste helado por la emoción, Pepe! ¡Está bien! ¡Que lo disfrutes! ¡¿Qué será?! ¡Quiero ver! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Se han vuelto locos! ¡Salgan! ¡Denle aire! ¡Que no es para ustedes! Ah, Zenón dice que Pepe está muy emocionado y quiere que le demos aire. ¡Pero qué les pasa! ¡Van a romper la sorpresa! ¿Qué dijo? ¿Qué es lo que dijo? ¡Eso, eso! ¡Hay que romper la sorpresa! ¡Qué bien! ¡Cuánta emoción, Pepe! ¡No es más que un regalo por tu amistad! ¡Ya puedes levantarte! ¡Uy! ¡Se viene una estampida! ¡Huyamos, Pepe! ¡Mu! ¡Qué está pasando aquí! ¡Estamos ayudando a Pepe que se desmayó de la emoción! ¡Porque Zenón le dio una sorpresa! ¡Ya entiendo! Lo que pasa es que los loros sufren neofobia. ¿Neo... ¿Neo qué? ¡Neofobia! ¡Ah! ¿Y qué es eso? Que son temerosos a las cosas nuevas. Y seguro por eso Pepe se asustó un poco. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Tengo una idea! ¿Qué me pasó, Zenón? Perdón por tanto alboroto. Solo quería darte una linda sorpresa. ¡Otra vez no! ¡Yo siempre supe que... ¡era un regalo para mí! Solo me atoré con unas... ¡semillas por la emoción! Ya que tanto te gustó este regalo, ¡tenemos otro más! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No se pierdan con el trato! ¡Eta!